¡Rumba! A tu perro lo vuelvo mi gato Se gusta como Choco Pese a toda la guacha a mostrar el tatu en la cola Hola, cola, cola Tu guacho pasó por mi club y me dijo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Date la vuelta, te vengo con sesenta Si toco en tu chebol y la barra se te revienta Date la vuelta Pate la vuelta, te vengo con sesenta Pate la vuelta, te vengo con sesenta Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Yo muero por tu sexo Me engaño en tu beso Me engaño en tu amor de mi vida Se ve que no te tengo, la noche está más fría No lo olvidas Mirarte a los ojos a morir de dolor Sé que hay otra guacha que tiene tu amor Se ve que encontraste a alguien mejor Se ve que no alcanzaba lo que te había dicho Nunca pensé en mejorarme, sí Creo que hiciste macumba a mí Cuando te vi con ella me quise rematar Pero me muestro el cielo, no me vas a ver quebrar Aunque otra zorra ocupe mi lugar Nene, me vas a extrañar Ahora me voy de gira, olvídate con mi niñera Más por tener alcohol, pero a tu compañera Pero las cosas cambian, por ahí no era Hoy también es prínente, ahora estoy la primera Me voy colando a olvidarme de hoy Papi, tú y toca azúcar Ya no quiero tu amor, perdóname, amor Me voy de gira, me voy de gira Yo muero por tu sexo Me engaño en tu beso Me engaño en el sol Me voy de gira Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana En los controles tícnicos En las estrellas, en las estrellas Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que a mí me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirar Que lo que es con tu recuerdo Eres el centro del cosmos Universo paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero, que te quiero Universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Tengo un padre tiempo en mi alma Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirar Que lo que es con tu recuerdo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Mi universo paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero, que te quiero Estás escuchando Estás escuchando Estación en vivo Versión Cumbia En los controles técnicos Patriz Morales Me fui para el baile y me borraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer Ay, de mí me falta su sabor De una taquita que se le dio De esa colita, de esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica, de esa chica, de esa chica, de esa chica, me enamoré Yo me enamoré De esa chica, de esa chica, me enamoré Mira como son las cosas De esa chica, de esa chica, de esa chica, de esa chica, me enamoré O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados En los controles técnicos Hablamos de eso, de esa chica, de esa chica, de esa chica, de esa chica, me enamoré Y bien Quiero que sea tu padre, de esa chica, me enamoré Quiero vestirte de blanco Acerca con carácter Acercarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar No sé Lo va a ser para decirte Lo que me enamoré De un nuevo amor Ya si no yo cumpla tu lugar Calla dentro de mi corazón La vez en la noche y otra vez Soy quien de la espada y la pared Debo tomar una decisión Sin dejarla ella Ahora tú sabes Cuando yo también que siempre te escuche Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar Quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Yo lo solteo con las palmas arriba Yo lo solteo con las palmas arriba Y se ha casado con Martín y palo Y se ha casado con Martín y palo Ay que lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No te abrojo Y no estoy yo porque no quiero Ay que lindo es ser soltero Ay que el baile de la pica me dicen que soy soltero No me importa porque soy soltero No quiero No me importa porque soy lindo No quiero Yo te re doy porque estoy soltero Yo te re doy porque estoy soltero Ya me siento bien Hoy salgo con mis amigos Esta nochecito solo pa' beber Mañana si me acuerdo te digo Que si no Que si no me la hiciste bien Ya me siento bien Hoy salgo con mis amigos Esta nochecito solo pa' beber Mañana si me acuerdo te digo Que si no Me la hiciste bien Siempre con el pelo contigo Me cagaste siempre una y otra vez En la red es la que sigo No pido Hoy la cumplimos Y nos tomamos un par de cervecitas Y mamo' una tupita Así te olvido Y te salgo de mi camisita Que no te necesito Andando a darle a la nada Pa, pa, pa Ahora voy a tener que ver La, la, la No me dé la cupilada Pa, pa, pa La, la, la concha de tu hermana Pa, na, na Hoy tiempo de caravana Pa, pa, pa Todo lo que pide semana Pa, pa, pa Me cago en la cabeza Pa, pa, pa Tu vida no me interesa Pa, na, na Ya me siento bien Hoy salgo con mis amigos Esta nochecito solo pa' beber Mañana si me acuerdo te digo Que si no Aún Sí ¡Eh! ¡Y una vez! ¡Aquí! 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 ¡Y una vez! ¡El dipi papá! ¡Wep! 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 ¡En los controles técnicos! ¡Ah! ¡Wep! ¡Wep! Tengo unos mates Dale, no seas así No te pongas en vigilante Decime que sí A la noche la ramo ruta Vos prepara el pernet Me gusta tu tatu Me camo al pernet Nos grabamos shampoo Me gusta tu tatu Me camo al pernet Nos grabamos shampoo ¡Wep! ¡Wep! ¡Una vez! El dipi papá ¡Wep! 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 Dale, venía, apúrate No me dejes así Tégate un baño y cambiate Como para salir No me metas una excusa Dale, no te olvides Después del shampoo Venimos pa' acá y le mandamos youtube Después del shampoo Venimos pa' acá y le mandamos youtube Ven y te invito a uno martes Dale, no seas así Y nos controles, tícticos Vigilante, déjime que sí A la noche derramo nunca Vos preparas el pernet Me gustas tu tatu Dejamos el pernet, nos lavamos el shampoo Me gustas tu tatu Dejamos el pernet, nos lavamos el shampoo Tiene los labios tan bonitos Los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Ella es lo único que quiere es bailar Pasar la pela pa' poder olvidar 6 a.m. yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Ella es lo único que quiere es bailar Pasar la pela pa' poder olvidar 6 a.m. yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar La hora se de la Argentina Acá te traje el sabor Hey, mi gestión de bebé Sí, sí Una vez más Dispíjense esta noche voy a recorrer tu body No le cuenta a nadie que se va del after party Ábrele en Instagram y me mando un pan de story Mando a location y foto de su Que va a despertar y va a fumar conmigo Ella tiene claro que no somos más que amigos Ya pasamos bien, solo nos divertimos Me gusta estar contigo, baby, ¿por qué? Tiene los labios tan bonitos Los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Ella tiene la noche de bloque Me la doy en la pera ¡Voy, vaya, rica! ¡Voy, vaya, rica! Ella es la sensación de bloque El amor a la Argentina está fina Cuando ella carina su cuerpo No sé Será su velo No sé Ella es la noche de bloque Una morena de la gente no está fina Cuando ella carina su cuerpo No sé Será su velo No sé Y ahora sí Acá con el rollo Justo vas a hacer ¡Voy, vaya, rica! ¡Voy, vaya, rica! Estamos rompiendo Y de Argentina para el mundo, papá ¡Voy, vaya, rica! 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 Por el espinario Por el espinario No importa los comentarios Déjame acercarte a ti Ella es la sensación de bloque Una morena de la Argentina está fina Cuando ella carina su cuerpo No sé Será su velo No sé Ella es la sensación de bloque Con la morena de la Argentina está fina Cuando ella carina su cuerpo No sé Pero es su velo ¡Voy, vaya, rica! 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 Sé que llame primero Pa' vernos Pa' comernos Mosti Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue Siempre guay Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue Siempre guay Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí Me como a una Me como té Pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo Naciste para estar conmigo Quédate el weekend entero Enrolemos y fumamos primero La nota en el cielo Y tu ropa en el suelo Baby Tú sola llegaste Yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponete eso pa' mí Sola te pusiste Yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste Exacto Ahora como olvido Esa bellaquera Frente al espejo Pa' que te vieras Una alza de que pintas La noche entera No eres lo oficial Pero tampoco cualquiera Mami Mostaza Yo no te elegí Mi cama fue Siempre guay Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue Siempre guay Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí Acá estoy Most Mostaza La M y la Z Y sigue 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 Sonando La fe Y esto te bebé Vamos Si tú supieras Que me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte Que todavía tengo el video Mis emociones Me dominan Cada vez que te veo Te veo cerca Y ahora mismo A ver Te siento tan lejos Quédate el weekend entero Te enrolamos Y fumamos Primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo Baby Yo no te elegí Mi cama fue Siempre guay Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue Siempre guay Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí Acá estoy Mons 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 La M y la Z Y sigue Sigue Sonando La fe Y te flote bebé Vamos Mons 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 Gracias por ver el video.